La chona se mueve, y la gente le grita, no hay mejor que la chona, para la quedadita, y la chona se mueve. Vean, este es el panorama de mi casa todos los días, todos los días, si no están por aquí, están, miren. Ella se llama Arianna, dice Camila, se llama Arianna, ella, yo no sé cómo se llama ella, porque ella le cambia nombre todos los días, para las que creían que Camila no tenía muñecas. Ella se llama Sofía, dijo. Esta se llama, yo no sé. Ahí tiene su Mickey Mouse. Mira, a veces me llena la sala, tiene como otro montón en otra casa. Milagros que hoy sacó nomás cinco, vean. Pero eso es todos los días, todos los días. Las tapa con las mantas de la cocina. ¿Cómo la vendían? Yo me voy a Choquichis, y usted se va a quedar sola. ¿Ah? La chicha se va a quedar sola. ¿Se van a quedar solas? ¿Y tú dónde vas? A Choquichis. ¿A qué? A jugar. ¿A jugar qué? Al caballo. ¿Al caballito? Sí. Ay, chicas, hace mucho frío, pero ya llegamos. Vamos a ver cómo se porta Camila, porque ya saben que la Camila en la calle es otra. Yo espero que se porte bien. Yo también tengo que ir a Target a buscar unas cosas, y ahorita me las llevo de compras. ¿Estás contenta? ¿Gami? ¿Gami? ¿Estás contenta? ¿Sí? Este es el Choquichis, chicas, muy ratoncito. El amor de todos los niños, pero a Camila tiene miedo. Camila tiene miedo a los ratones. Camila tiene miedo a todos. Mami, ¿ves a tomar una foto con Choquichis? ¿No quiere? ¡Choquichis! Vamos, vete. La pizza de Camila, 12 dólares. Vale, esa pisita. Aquí sí que le sacan el ojo de la cara a uno. ¿Está caliente, mami? ¿Cómo baila la Chona? ¿Cómo baila la Chona, Cami? Cami, ¿cómo baila la Chona? Yo. ¿Ah? ¿Tú eres la Chona? Sí. Camila, ¿ves? ¡Ve! ¡Ve! ¡Gracias! 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 los filtros para el jarro de agua este es el que yo uso en la casa pero se me terminaron los filtros entonces me toca comprarlo están a $20 los 4 Y cada uno de estos vale 8 dólares 4 por 8, 32, creo que me sale mejor este, verdad Que trae 4 de una vez Miren chicas, que chulada de ollas Oh my god, 130 dólares vale Creo que solo esa, si Solo esta vale 130 dólares Miren, esta vale 129 dólares Oh my god Wow, miren también están los botes para el jabón Pero están cariñosos Pero que color más bello Oh my god, precioso Aquí hay de todo, aquí es bien caro La verdad, miren esta vale 20 dólares 200, 300 dólares 12 piezas, 300 dólares Oh my god Bueno Estas ollas no son para nosotros los pobres Porque eso es demasiado dinero Y si, pero cuando hay para gastar Vean esos botecitos chicas Para el aceite Estos si que me gustan Y estos si se ve que son buenos No como los del Dollar Tree Que me duraron dos días Y se le cayó eso Me voy a llevar ese Yo vine específicamente a buscar Un regalo para una niña de 6 años Estamos invitada a un cumpleaños Y también para llevarle algo a la Camila Pero Ay vean esa cosita Que linda Pero es que hace frío Para ponerle algo así a la Camila Miren está en azul rayadito también Solo que le ponga así con uno Ya está todo lo de primavera chicas Vean que precioso está ese vestidito Con medias y con zapatitos Y un chalequito quizás Se miraría bonita la Camilucha Vamos a seguir viendo Estamos en Target ya Ya viene todo lo de primavera Ay miren que linda Me encanta Es para niñas de 6 años en adelante Yo le había escogido ya dos mudadas chicas Pero le había escogido esta camisita Con este pantalón Les muestro Este pantaloncito con esta camisa Y también Este Estas leggings Vean que bonitas están Con este suéter A lo mejor creo que le voy a dar Este set Así Así ¿Qué dicen? Yo creo que sí Así Ay que lindo Pero Camila va a querer una Si la ve Voy a tener que esconderla Porque ya saben que a la Camila Le gustan nomás Las cosas De niña grande Pero Sí Yo creo que le voy a dar Este jueguito así Para que se vea toda cute Miren chicas A las que le gustan Las pantuflas de unicornio Ay a mí no me gustan Pero si quieren un emoji También hay emojis Hay como estos que son como Los Los monitos Se ven bonitas Pero Son muy calientes Ahorita para el frío Son perfectos Para las casas Donde hay Alfombra Estoy buscando ahora Una cortina Para el baño Pero hay muchísimas Pero la verdad Es que yo me cansé Ya de andar Combinando Tanto el baño Cada rato Lo cambio Me gustó esta Porque tiene Un verdecito Que puedo combinar Con un jarrón Que tenía en la sala Y tiene también Como color salmoncito Tengo unas flores Parecidas a esas Pero Todavía no me decido Hay muchos colores Pero Tienen como muchas flores Vean esta También está bonita Pero ya tiene una parecida Esta también Como que me gusta Pero tiene muchas flores Estas son plásticas Pero ya ahora Las plásticas Vienen así Decoradas también ¿Cuál creen Que me quedaría bonita? Y ustedes Sin poder ayudarme Digan Esa Karen Esa Esta La de abajo La de arriba La de abajo La de el centro Yo creo que me voy a llevar esta Queda así Un color palidito Para que se vea más clarito El baño A lo mejor Me llevo esta Y le pongo un vinil verde O un vinil Ni sé que es eso No sé de dónde Me salió esa palabra Un balance Pues También voy a llevar La que va En la parte De adentro Estas son buenas Son bien pesadas A lo mejor A lo mejor esta le combina Esa verdecita Si voy a llevar Esa verdecita A ver si es Si este magnetizada Tienen un imán abajo Que se pegue en la bañera Para que no se mueva Voy a llevar esta chicas Voy a ver si encuentro Unas toallitas Que le combina Y chicas Nosotros ya regresamos La Camila Como pudieron ver Se divirtió muchísimo Jugó Comió pizza Se montó a los caballos Hizo de todo Y yo compré el regalo De la cumpleañera Aunque me faltaron Las dos camisas Porque las que habían Estaban como muy sencillas Y la que ustedes vieron Que les enseñé Del corazoncito Este La vi como muy grande Era talla M Y yo pues Como tiene seis años Creo que no le voy a quedar M de niña Verdad Por supuesto Entonces Nomás le compré Las dos leggings Y como no encontré Vestido para Camila Entonces tengo que ir A Children's Place A buscarle vestido A Camila Y Ahí voy a comprar Las dos camisas Y entonces Le compré esta Porque ahorita En primavera Y uno usa Las niñas usan mucho esto Y pues los jeans No sé exactamente Que talla será Entonces pienso Que a estos le quedan más Le compré esa Y también esta Vean esta Está muy bonita A la Camila No le compro colores Así mucho Porque a mí me las daña Una vez se las pon Y después de la escuela Me las trae Llenas de marcador A pintura Y ya A veces eso no sale Y tienen que Nuevitas Tienen que dejarlas Para andar aquí en la casa Y pues no iba a ir A la tienda Sin comprarle algo A Camila Verdad Porque ustedes saben Que si le compro A otra niña Imagínense Oh También le compré La carterita Ay vean que chula Ya iba así allá En el mercado San Pablo De Ciguatepeque Para las que son Catrachas Ay me encantó Está preciosa Yo no sé Pero a mí me encantó Está preciosa Y las niñas De hoy en día Son bien piquis Les encanta andar Ay que bonita Andar bien bonitas Hay mucha moda Porque Porque hay moda Para las niñas ya Entonces yo no sé Si a ella le guste O no le guste Pero a mí se me hizo Preciosa Bonita Bonita Para una niña Y Entonces esta Y las dos mudadas Le voy a regalar En su cumpleaños Y a la Cami Le compré Esta licra Licra Le decimos En Honduras Y le compré Ese color verdecito Y le compré Ese color gris Vean Ya mi hija Esta ya Extra small De niña Mi amor Ya no estres T Porque la camisa Grande La piojita Se me creció Y le compré También esta Vean Porque ahí Así es que Tiene que ir a la escuela Con camisas así O manguita larga Y así Pero adentro de la escuela Hace mucha calor Entonces Le pongo dos Ya que Gorro Guantes Botas Calcetas Y todo Pero siempre le pongo Abajo una así Porque adentro Hace mucha calor Aquel día la mandé Con una manguita larga Calientita Y allá Como tienen ropa En la escuela Venía Con otra ropa Porque no aguantó La calor Y para el baño Compré la cortina Que les enseñé Esta Ustedes saben Que yo soy Obsesionada Con cambiar el baño Cada mes Lo cambio Cada mes Cada mes Entonces Antes yo me daba La tarea de Ay la alfombra Ay combinar esto Ay combinar aquello Pero yo me aburro Del baño O sea Ay me estresa Estar entrando al baño Con la misma cortina Entonces Ahora yo ya no compro Muchas alfombras Sino que Lo que cambio Siempre es la cortina De adentro Y la de en medio Y una flor Y una vaina Ven las cosas así Y esta es la plástica Que va a ir adentro Ven Adentro así Porque cuando cambio En la de tela También cambio la plástica Esto si va para la basura Y eso se las mando a mi mamá Porque quedan Porque quedan nuevitas Prácticamente Y ustedes saben Que si yo iba Tal que o sea Hello Tenía que comprar Algo para mi Me había jurado Y perjurado Que no iba a comprar Nada Para mi Pero No pude No pude No pude No pude Ustedes saben Que soy obsesionada Probando productos Para la cara Que yo no sé No tengo el mejor cutis Del mundo Porque aquí estoy Miren No tengo ni sema Ni nada 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 De maquillaje Estoy limpia Sin mancha Y sin pecado Dijo Una muchacha Que hay por allá Famosa en Honduras Que se llama Socorro Presentemente Las catrallas Saben de lo que hablo Me compré El Exfoliante De San Y Que ya les mostré En mis productos favoritos Este Este Pero Este Es de coco Y café Yo no había probado Este de coco Y café Más que el de Había probado El de naranja El de limón No sé qué Y he probado muchos Pero este no Y lo probé anoche Y oh my god Que delicioso Me encantó Chica Me encantó Me encantó Me dejó la piel Súper suavecita Súper rica Que yo no me quería quitar Nada más que olía a café Huele mucho a café Pero Está rico Y También compré Este de Garnier Que es nuevo Creo Porque recién Yo lo vi en la farmacia Es Dice que es un 99% Natural Y este es Sábila Por eso me llamó la atención Está No está atentada En animales Vean Y es Literal La sábila Así Ligosita Cuando te la pones Así Ay Riquísimo Dios quiera Que no me saques Espinillas Porque El problema Es que Yo soy obsesionada Con los productos De la cara Esa es mi obsesión Más grande Los productos Del cuidado De la piel Y el maquillaje Entonces Hay productos Que a veces Compro Nomás porque Leo Que dice Que bueno Que esto Que lo compro Voy a comprarlo Pues Pero después Me terminan sacando Espinillas La vez pasada Me compré Uno en Marshall Chicas Que es una espuma Para la cara Que contiene Vitamina E Y yo Empecé a notar Que me salía Pero es que es raro Y entonces Me puse a pensar Que era esa También me compré Un agua de coco Un tónico Que es como agua de coco Y también no me funcionó Ahí está Ahí está tirado Se lo voy a mandar A mi mamá Para Honduras A ver si a mi mamá Le cae bien Porque a mi Como que no Pero la obsesión Ya ustedes saben Pero este Lo probé Y me encantó La primera vez Ustedes saben El producto Que uno lo usa La primera vez Y uno siente Como que wow El resultado Vamos a ver Si sigue así Y se convierte En uno de mis favoritos Y bueno Mis chicas Ya hasta aquí El vlog del día de hoy Porque yo hablo muchísimo Y ustedes saben Que eso se me da muy bien Gracias por haberse quedado Hasta el final del video Ustedes no olviden Nunca que yo las quiero Les ofrezco mil disculpas Porque el miércoles Yo no les pude subir el vlog Pero es que no he estado bien de salud He estado con muchos dolores de cabeza No he podido dormir Estaba un poco Por ahí cabiz baja Pero ya voy a estar bien Al cien Contenta Como ustedes me conocen Traéndoles siempre Dándoles lo mejor De lo mejor Gracias por apoyarme Gracias por esas mujeres Que ven este video Hasta el final Y no solo lo adelantan O le dan un minuto Y se van No Para las que ven El video hasta el final Yo les mando Un abrazo Y un beso Y muchas bendiciones Nada más a usted No mentiras A todas A todas Y a todos Nos vemos el lunes En otro vlog Donde voy a estar cambiando el baño Así que esperen A para que vean Como me quedo Y las quiero mucho Regalenme un like Si les gustó este vlog No olviden Suscribirse Si no lo han hecho Papá Dios me la bendiga Y nos vemos